Con el arquitecto Alex Olvera, administrador del Estadio Monumental, lamentablemente se suspendió el compromiso que se estaba jugando entre el Barcelona y el Macará, y hay una cuestión, podemos decir, positiva, no hay mal que por bien no venga, porque el martes anterior en la Federación, la FED aprobó que se iba a quitar la malla, aprobó el pedido de Barcelona de quitarse la malla de la General Sur Oscura, y hoy vimos que estaba esa malla, cuéntenos por qué. Bueno, sí, sí me enteré que la Federación había autorizado el retiro de las mallas, de la Sur Oscura, de la Sur, justamente, pero tenía que Barcelona enviarme la carta, entonces esa carta no llegó, y yo para poder proceder al retiro tenía que tener un sustento de Barcelona, entonces por eso fue que no hubo el retiro, y por suerte no hubo mayores inconvenientes, si hubiera sido retirada esa malla, creo que hubiera, el resultado final hubiera sido catastrófico. Y ahora, bueno, quizás usted no es el apropiado para responder, no sé, esta inquietud, pero seguramente esta malla se va a prolongar en su lugar hasta que haya un veredicto oficial del Barcelona y de la Federación, si continuó se la quita, si se mantiene. Bueno, así es, como ustedes han visto, el retiro de mayas ha sido progresivo, empezamos por la oeste, luego la este y luego la norte, entonces ya estábamos en la etapa final del retiro de la malla de la Sur, y esto pues no sé en realidad qué sucederá, primero yo tengo que recibir la comunicación de Barcelona y Barcelona también tendrá que recibir alguna observación de la FEF.